¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento que estés por acá. Obviamente como en todos los videos lo digo, es verdad, estoy muy contento de verte aquí en un video más de César López. Mis hermanos, en esta ocasión se me hizo bastante interesante el tema de reaccionar a comerciales antiguos. Comerciales de televisión de Costa Rica de la década de los 80s y 90s. Aquí abajito te dejo el video al cual estoy reaccionando. Se me hace, te digo, muy interesante. Fíjate que yo desde chavito me he interesado mucho por la publicidad, por la mercadotecnia. Al principio no sabía por qué, era un simple niño que decía, oye pues qué padre, me gusta mucho. Yo esperaba a ver los comerciales, se me hacía muy ingenioso, muy interesante. Entonces ya después me di cuenta que es tema de publicidad, de mercadotecnia, que es lo que ahora ejerzo, digamos. Y pues nada, me encanta. Y ahorita se me hace muy interesante ver comerciales antiguos de otro país. Y qué mejor que de mi Costa Rica hermoso. Pónganse muy cómodos amigos, vamos a reaccionar a los comerciales de televisión antiguos. 80s y 90s de estas décadas de Costa Rica. ¡Comenzamos! ¡Mamí! ¿A dónde está la aguantada de IREX? ¿Qué era una? ¿En el armario? No, mami, ya se acabó. ¿Qué era eso? IREX. Cabón en polvo. Me gusta la canción, me gusta la canción. A la mamá no, viejo. ¡No, no, no! Ok, me gustó, me gustó. ¿Cebollinos? ¿Son papitas o qué son? Ah, sí, son frituras, son frituras. De harina, ¿no? ¡Qué locura, cebollinos! ¡Qué sorpresa de sabor! ¡Dura, dura, Jax! Cebollinos, cebollinos, una loca sensación. ¡Una loca sensación! Cebollinos de Jax. ¡La sensación! Ok, pausa. Interesante, me encanta. No sé si a ustedes les pase. Me gusta mucho la moda que pareciera de los 80s. La vestimenta, los arreglos, los aretes así. Muy diamativos. El peinado de ambos, hombres y mujeres. Me gusta, qué padre. Oigan, ¿siguen vendiendo cebollinos? Estaría chido probarlos. Quiero pensar por el nombre, pues que lleva así como que un toquecito a cebolla, tal vez. Tengo por el nombre, ¿no? Cebollinos. Luego también el otro jabón, Irex. ¿Lo siguen vendiendo? ¿Será como que de lo tradicional en Costa Rica? Coméntenme aquí abajito sobre los productos que vayan apareciendo. Si has tenido la oportunidad de probar esos productos. Me gustan los comerciales. Están buenos. Adquiérelos por solo 9 colones en todo el país. Comerciales de televisión antiguos de Costa Rica. Década de los 80s y 90s. Es importante eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Yoki? ¿Un chocolate o qué es? Sí, chocolate, alcancé a leer por ahí Con esfuerzo Estuvo bueno, estuvo bueno Dedicación Con la patria en el pecho Así se llega al triunfo Copal fuerte Que jugada a jugada Siempre ha sido uno más de ustedes Ahí está la cele Felicitaciones Así se hace muchachos Copal fuerte Patrocinador oficial De la selección nacional de futbol Oye, interesante, antes de que empiece el próximo Comercial, interesante, me llama también Mucho la atención Si se han fijado en la locución De los ochentas Para atrás, o incluso Desde los noventas El locutor noventero Obviamente ochentero Setentero Y más para atrás Era muy de moda Que tuviera una voz Súper rigureza Una voz Que cautiva Tus sentidos Y no sé qué Y ahora ya no O sea, yo soy locutor de radio Y pues no tengo la voz acá Y no la finjo O sea, es mi voz Y ya Y Qué loco, ¿no? O sea, antes era como que Si eras locutor Debías tener la voz De Acá Hola Patrocinador oficial De la selección de Costa Rica Ni me sale No me sale la voz así Más o menos Continuemos Se detuvo todo ¿Qué era? Está sonando ¿Era una nieve? O sea, no entendí el punto ahí O sea, como que se detuvo todo Porque güey Va a comer una nieve Súper cool Y algo así ¿O qué era? O sea, ni siquiera Alcancé a ver bien ¿Cómo fallaste este gol Chapa Repete ¿Cómo Has tu pu Raté Sebut ¿Una alemana? Yo No, no, no Ese Ese manso yo, güey Ese manso yo En alemán, ¿no? Con la boca Así ¿Cómo Has tu pu Raté Sebut Vaya aprendiendo francés Porque Ah, güey Era francés, cabrón Yo diciendo que alemán Güey Desde ahí va diciembre Yo soy ese cuate Pero sin pedos, ¿no? Era François Yo pensé que el acento Se me hizo muy alemán Pero no, ni al caso, güey ¿Qué decía? Vaya aprendiendo francés La nación y dos pinos Los llevarán a Francia 98 Para participar ¡Qué interesante! Y coman muchas paletas de helados Dos pinos Güey, qué gracioso ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mis compañeritas pasan preguntándome Cómo es que crecí tan rápido Pero yo no les voy a decir Que fue con ser Tommy Porque quiero seguir siendo La más linda de la clase Ser Tommy Por fuerza Está medio creepy el pedo de que era una chava ya 18 años, ¿no? 17 años y hablando como una niña No está como que tan cool ese comercial Estuvo un poquito raro No les voy a mentir Siguiente Ok, un chavito Noche lluviosa Rica para Netflixear Ok Oh, maldita sea, amigo Chocolata de dos pinos Siempre te sorprende Qué raro O sea, si te pones a pensar El contexto está muy extraño, ¿no? No voy a entrar en detalles Está muy extraño el comercial No sé Ok Señor, me da un loli, por favor Ahí están ¿Un qué era? Un boli Gracias Ok Señor, tiene loli y dos pinos Loli A un momentito Pausa La marca dos pinos es fuerte, ¿no? O sea, ya he visto dos, tres comerciales de ellos Me imagino que siguen vigentes ¿Algo más? Loli de dos pinos El sabor que te dejará el agua Este comercial está muy chido O sea, es lo que es Y ya O sea, se entiende Que vas a disfrutar un loli Como nunca en pleno verano, ¿no? Bueno Los niños son muy inquietos por naturaleza Por eso, mejor proteja a sus pollitos con el seguro estudiantil Que los cubre en caso de accidentes durante todo el año En el Instituto Nacional de Seguros Nos importan los niños ¿Verdad que a usted también? Está raro, está raro Órale, órale Si esta Parece en cigarro, ¿no? Bueno Dale gusto Está padre, está padre Estaban ricos Si se antojan, ¿eh? Si se antojan De Jax Muy normal ese comercial Muy genérico, ¿no? Jax También es una marca fuerte, parece Ok, amigos Tiempo Tengo una pregunta Fuertísima ¿Ustedes Están recordando Esa época También es intención De este video Traer Esos recuerdos De cuando Los ochentas y noventas No sé De prosperidad De amor De No sé, está padre recordar 18 de septiembre Con la lotería nacional Usted se puede ganar un primer premio De setenta y cinco millones de colones El look No sé Súper raro Del chavo, ¿no? O del señor Bueno, de los dos Está muy raro el look Súper de moda En aquel momento era súper cool Ahora no tanto En tres emisiones De veinticinco millones cada una Para celebrar la independencia Se imagina Libre y millonario Libre y millonario Millonario No más millonario Ok, alguna lotería ¿No? Algo así Meten miedo Y los locales No se quedan atrás Porque para jugar En todo nuevo fútbol instantáneo Solo se necesitan ganas Y sesenta colones Y se inició el partido De los extranjeros Cañonea Está padre ¿Alguien reconoce ese estadio? ¿Qué estadio es, amigos? Coméntenme aquí abajito No, amiga La están goleando bien cabrón Doña Rotunda Doña Rotunda, güey Un comercial muy largo ¿No? Golazo Claro El portero enamoradísimo Vale por dos Súper Me gusta Se me hizo muy largo Ese último comercial Está muy padre Se entiende Se entiende Pero sí se me hizo muy largo La duración Quién sabe cuánta fue Pero este Qué padre También me gusta mucho El acento Que pues se conserva Es el mismo acento Exactamente de los ticos Y pues nada Eso me gusta Me gusta muchísimo Me gustó mucho este video No sé si a ustedes También espero que así Haya sido Mis hermanos Les mando un abrazo Ya hace frío ¿No? Ya hace frío Ya estamos por arrancar Diciembre Uno de los meses Favoritos de mucha gente ¿No? Se vienen las épocas De las fiestas decembrinas Todo esto de navidad Y todo muy padre Pero pues Nos toca celebrar navidad De una manera Rara Atípica Pero ojalá Ojalá Y cada vez Se vaya avanzando más Contra el maldito Covid Que nos tiene hartos A todos Mis hermanos Cuídense mucho Soy César Gracias por estar acá Si te gustó el contenido Dale like Comenta cuál fue Tu comercial favorito Si ya los habías visto Si lo recuerdas Alguno de ellos O si el producto O si el producto De cada comercial Lo recuerdas O lo has probado Y todo eso Me encantaría saberlo Mis hermanos Comenten aquí abajito Claro que denle like Compartan este video A sus redes sociales Y si no están suscritos Pues los invito A que se suscriban Es totalmente gratuito Pícale aquí abajito Y activa las notificaciones En la campanita Dale No sé Pícale ahí Para que el próximo video Que yo suba Pues te avise YouTube inmediatamente Mis hermanos Cuídense mucho Pura vida Un beso Y un abrazo Hasta luego